Música Toma, Toma, Toma y Toma Música 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 A fuego lento voy a maltea Hasta el fin del mundo yo voy a... Es una etapa de pudo y no tocas Es una etapa de pudo Para la experiencia Toma, toma, toma ahí Este tipo parece que está En la fe de los caballitos Hasta el fin del mundo yo voy a buscarte Hasta el fin del mundo yo voy a buscarte